Ay caramba Que para me las abarcas y mi camisa fiestera No me pongas esa cara, negrita chamba culera Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer Porque mañana es domingo Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer Porque mañana es domingo No me pongas esa cara, negrita chamba culera No me pongas esa cara, negrita chamba culera Ay caramba, ay caramba La música me entusiasma, el tambor resuena y suena Con sus son las abarcas, vampir soteando la arena Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer Porque mañana es domingo Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer Porque mañana es domingo Eso, esa es Colombia Esa es Colombia Ahí ¡Ajajajaja! No, 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 no